¡Suscríbete! ¿Y yo? ¿Cómo voy a hacer? No hay una vaca que le pongo, pero no hay una vaca que le pongo. ¡Hola, enemigo! ¡Vamos a enfrentarnos, ¿no? ¡Vamos a dar la cañita! ¡Oh, oh! ¡Bien feliz! Bien ¡Vamos! 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 Muy bien. Me he interesado una armadura de metal que requiere de cierta habilidad para sacarse de dos coches. ¿La podemos poner? Los objetos. Sí, es mejor que la media de cuero, la verdad. Botas de cuero. ¿Vale? Y el RPD, bueno, pues no tendrá nada. Voy a cambiar el collar y demás. ¡Qué guay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Metimos... ¿Otro cofre ahí? ¡Dónde lo agradece a Rappede! 私が気を失っている間 ラピードが枕になってくれていたんですね! ありがとうございました 何やってんだ? あえっと ラピードにお礼を ラピード いないぞ えっ? ああれ... 私 嫌われてるんでしょうか まああいつは誰にだって素っ気ないからな ¡Suscríbete al canal! Es muy difícil, ¿no? Que la botas del culo y la capa salen el mojoto ¡Oh! Otro personaje ¡Apulso! ¡Apulso! ¡Opulso! ¡¿Opulso! ¡¿Has pasado! ¡Pareil y ¡Apulso! ¡Es un poco más de agua hein! ¡Apulso! ¿Coc search overe? Un mauographer... Carol Capel. Soy Michael Grimble ir a los cazadores espadachíes. ¡Re bits del mundo, Jos 방청! Yo soy Yuri, esto es возможность. ¡Encantado de conocerte! ¿Qué? Esperad, ¿a dónde vais? Este es el que se viene a nosotros. ¿Estáis aquí para entrar en el bosque, verdad? En ese caso yo. Ya habíamos dejado atrás el bosque y ya nos diríamos la ruble. ¿Habéis cruzado el bosque, maldito? ¿Encontrasteis algo hermoso? ¿Se hace de qué está hablando, Yuri? No, creo que no me guste ninguno. Madre mía, en ese caso no sé si debería regresar a la ciudad. No me será ninguna gracia que siga haciendo esperar, ¿de acuerdo? ¿Y si lo lograréis por vuestra cuenta? Pero no temáis el miembro este de los alejadores españachines, será vuestra escota. ¿Veis esto? Incluso he conseguido mi propio ablastia. ¿Qué? ¿Vosotros también tenéis una? Ah, sí. ¿Qué es para hacer esto? ¿Tiene información sobre los monstruos? A partir de cierto punto todas las páginas están en blanco. Eso es porque después de esto voy a rellenarlos con montones de monstruos. Espera, ¿quién te ha dicho esto que puedes escribir aquí? Tu misión de miembro estará se vería perjudicada si se supiera que tu espada está rota. Eso debería imponer algún tipo de desventaja por haber que los combates fueran justos. Pues eso, no estaría nada mal. ¿Qué? ¿Sabéis a dónde vais? Al menos cuando dejéis atrás al bosque a Lula y se encuentran al norte. ¡Libro de monstruos! Un libro del que se registra información sobre los símbolos. Recaba datos para completarlo. Porque tienes que poner la presencia en queятно se encuentras. No, no se guante. Ah, ¡CAロル! Hay antiguos cerca de motores. Lo que pasó... Lo siento. Mientras así he puerto. Hay Tips... malla endurecida y la capa que hemos conseguido se la ponemos a ver ahora si echamos al campo abierto otra vez parece que es enemigo ahí tenemos que ir a salón es la ciudad de las flores sí, eso es aquí lo tienen barrera sí, es real es la primera vez que visitéis a Rulle, ¿verdad? ¿sí que nunca habéis oído hablar de la árbol barrera? ¿la árbol barrera? algunas veces se fusionan con las plantas, no tienen propiedades orgánicas y evolucionan el árbol barrera de Rulle es uno de los ejemplos principales, lo leí en un libro gracias profesora, ¿y qué le ha pasado a la barrera famosa? no parece que esté haciendo gran cosa cada año justo antes de la exploración la barrera se debilita ahora estamos en esa época del año, así que los monstruos abrocharon para atacar ¿fue entonces cuando la barrera se vino abajo? sí, nos ocupamos de los monstruos pero la luz está deteriorando lentamente ¿qué pasa? lo siento, tengo que irme corriendo ese chaval es incapaz de estarse quieto tengo que ir a la búsqueda de Flynn, ¿eh? ¿haceréis? o sea que tenemos que pasar desapercibidos ¿qué pasa con la búsqueda de Flynn? ¿te ha servido de Sterling? claro, estoy solo, con repele vamos a ver si podemos entrar aquí presidencia, el alcalde el naranja el té mágica no podemos hacer nada aquí, ¿no? no tienda, ¿está cerrado? ¿está cerrado? ¿está cerrado? no, no, solo estoy demasiado asustado para moverme y si puedo atender la posada de nunca en estas heridas es el punto de guardada al menos de no estar en el lado de no está en la cárcel si no si no si 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 ¿Podría irte a curar esas heridas? Madre mía, ¿sabes usar las artes curativas? Sería genial, pero me temo que no tenemos mucho dinero. No, no, no lo haces de dinero. Es increíble. Gracias, muchas gracias. Ha sido un placer. Madre mía, por ser unas artes curativas fabulosas. Vamos a agradecértelo. No, de verdad, no ha sido nada. Otro personaje allí. Creo, no sé. Es una joven moradoso, me encantaría que los caballeros imperiales siguieran tu ejemplo. Es imposible, es que no se niegan a mover un dedo para protegernos de los monstruos. Bueno, supongo que al imperio no le importa nada lo que pueda ocurrirnos. No, eso no es cierto. Pero hay un caballero que no era como los demás, ¿verdad? Sí, el jovencito. Si no fuera por él, todavía habríamos muerto. Estarían agarrar ese espíritu antes del normal y nos atacaron antes de que el gremio pudiera venir a protegernos. Un caballero estaba en la ciudad de peregrinaje. Seguridad de la elva oriental a todos los monstruos. ¿Un caballero haciendo peregrinaje? ¿Por qué su nombre se llamaba Flynn? Sí, su nombre era Flynn Stifo. ¿Todavía está en la ciudad? No, partió poco después en busca de un mago que pudiera arreglar la barrera. ¿Sabes dónde fue? Quieres seleccionar hacia el este, pero eso es todo lo que sea. ¿Puedo ser práctica que vuelva Flynn? Parece que ya lo hemos localizado. ¿Te sientes mejor ahora? Sí, no puedo leer la calma hasta que lo vea, pero supongo que me siento mejor. Creo que iría a echarle un vistazo a ese árbol. ¿Quieres venir? ¿De verdad no te importa quedarte aquí en TVC, pero seguir al ladrón del núcleo de Blastia, Yuri? Al menos puedo dedicar un montón de tiempo a mirar el árbol. Y Karola, ahora hay que buscar a Karola. Ahí está. Me he equivocado de persona, y aquí no hay ningún otro miembro del gremio. De hecho, esperar demasiado, seguro que se ha enfadado y se ha marchado. Quería mostrar a las flores de Ruben en todo su splendor, entonces quizás... ¿Qué ocurre, Karol? ¿A dónde ha ido? ¿De verdad se ha marchado? Estoy haciendo todo lo posible. ¡Karol! Dejemos ver un rato a solas. Se acabó, se acabó, se acabó. Todo ha terminado. Sí, ahora tenemos armas. Vamos a derratar a esos monstruos. El alcalde no nos dejará luchar. Derratamos a esos monstruos como hizo Flynn. ¡No, no! ¡No, no! Incluso los usuarios intentan luchar. Espero que lo agarre pronto, está arreglado. Yo también. Así es. ¡No, no! ¡No! ¡No! Tengo muchos responsabilidades. Eso es decir, tú es un como uno de los niños. ¡No! 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 No! ¡No! Vamos a ver el árbol. Yo creo que habrá un enemigo ahí que lo está debilitando por dentro. Y que habrá manera de resolverlo. Decer que es enorme. El árbol florecerá cuando cualquier día de estos. Sí, me gustaría ver el flor. Sé cómo te sientes, la imagen de un árbol cubierto de flores que protege la ciudad es tan romántica. ¿Sabes? Me quedaré aquí para ayudar a los heridos. Si quieres curar, ¿por qué no empiezas por la barrera? ¿Qué quieres decir? Cuando regresen los monstruos habrá más heridos. Esos niños que acabamos de ver podrían estar entre ellos. Es cierto, pero no tengo ni idea de cómo podría curar la barrera. Lo que quieres curar es este árbol. Si está en estas condiciones, no es simplemente porque los monstruos lo atacan. ¿Crees que hay alguna otra razón? Creo que tiene que haberla. ¿Qué estáis haciendo aquí los dos? ¿Te estáis abriendo a cualquier lado que os he arruzado el marchito o tanto? No sé si haréis muchos correosos, el polio. ¿Sí? Tampoco he logrado averiguar la razón. Carol, necesitamos tu ayuda. ¿De qué estás hablando? ¿Vale de que estos dos intentan averiguar por qué se ha marxito tanto el arroz? ¿Eso es todo? ¿Qué quiere decir con eso es todo? ¿Cuál es la razón? Pero eso estaba en el bosque buscando los huevos. ¿A qué te refieres? ¿Eso es el lugar donde el suelo absorbió la sangre de los monstruos que atacaron la ciudad? ¿Veis el color tan raro? ¿Esa sangre ha estado emprendiendo el árbol de Tarulli? ¿Qué? ¿La sangre de los monstruos? No tenía ni idea. ¿Qué? ¿La sangre de los monstruos? No tenía ni idea. Claro, tú sí que sabes. ¿Puedes hacer algo para eliminar el veneno? No tenía ni idea de forma, pero bueno, nadie me cree. Venga, inténtalo. Creo que podríamos hacerlo si tuvieras una botella de panacea. ¿Puedo ir a una vez a la tienda? ¡Vamos, Yuri! Bueno, en una tienda no va a haber, si no me lo habría comprado. ¿Aquí hay algo? ¿Qué es eso? Bueno, esto supongo que se abrirá y me dejará pasar, ¿no? ¿Qué es eso? Vamos a la tienda. Y si os han vistazo a ver si han puesto algo. Se abrirá todo el tendero. Y ahí está. ¿Hay una botella de panacea? 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 Te haré todo lo mismo. Ah, ahora sí. Y aquí está. Pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué es eso? ¿Lururie no han habido las botellas de Lururie? En el centro de la ciudad hay un árbol de árbol, ¿verdad? El árbol de árbol es un árbol, pero... Pero... El árbol se ha caído... Lururie no han habido las botellas de Lururie, así que... ¡Suscríbete! Si, 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 si... Vamos Carol, vamos a regresar al bosque de Kuwait ¿Qué quieres decir? ¿No recuerdas? ¡Prepárate para morir! ¡Evoso! ¿Y eso es lo que creéis que lo dije sobre la botella de palación? ¿Acaso es mentira? En ese caso creo que tendremos que creer lo que dijiste ¿Te acuerdas? Ayudaré por esta vez, soy una persona muy ocupada, ¿sabéis? Entonces yo, arreglaremos justos la barrera Por supuesto Si, si queres curar, ¿por que no empieza por la barrera? Solo tenemos que curlar con antes de que regreses, membro de ganas de ver qué gara pone Ya estamos los tres juntos de nuevo Vamos aquí y le hacemos dos horitas dos horitas y ocho minutos en realidad el juego está estimado solo unas 50 horas o sea que no llevamos nada 40 y 50 han leído por ahí me queda bastante bastante dato vamos de nuevo al bosque y supongo que eso que despertaba el enemigo oye me estaba preguntando cómo es posible que todos vosotros incluso al pp tengáis blastias las blastias boten no son bastante raras no creo que las tenga mucha gente pero también tienes una pertenezca a un gremio de vez en cuando tenemos la oportunidad de conseguir uno y el portal de las ruinas ha encontrado más es un gremio que excava en las blastias vale también hay gremios que estrenan las blastias de las ruinas si no los hubiera el imperio no puede encontrar todas las blastias la gente normal no puede acceder a ellas el imperio regular los artefactos de un blastia antiguo debido a su peligro o potencial creo que tiene sentido si las blastias no las tuvieran reguladas cualquiera podría usar su peligrosa magia pero el imperio es el aire humano bueno, tiene un monopolio no sé si bueno, contadme la historia ¿cómo os seguisteis la apuesta? por la parte de los que voy a ser pedidos fue un regalo de despedida y de los que les perezo un recuerdo de su antiguo dueño ¿un regalo de despedida? a mi me parece que la robaste y que me deciste la tuya estaréis pues seguirem yo por... mira, la pereza de la novelista todo se ve el verdadero te lleno ¿sabes que eres noble? bueno, al menos uno de vosotros tiene un poco de casa si, si, lo vas a buscar la fruta niña vaya bolsa, vaya zurron llevada la cara un gran cubo ¡ ... ... ¿ ¡ ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? No, 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 no! No hayas... No hayas... No, 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 no... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y lo remata con un enganche bien es y 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 por ahí cerramos este es un slot dos horas y media bueno pues lo dejamos aquí en esta parte en alule tenemos que hablar con el alcalde para que nos de los pétalos y conseguir esa poción para sanar el árbol la protección de la ciudad espero que os haya gustado este vídeo sabéis darle like y suscribiros para más y os espero al próximo hasta pronto y y y y y y